El incendio de Valencia ha activado muchas alarmas en la sociedad, pero analizadas al detalle, las circunstancias no responden a los patrones habituales. Desde el Consorcio de Bomberos de la provincia se ha recordado que no salir a las zonas comunes, cuando hay humo, cerrar cuantas más puertas al fuego mejor o encerrarse en una habitación ventilada siguen siendo las principales recomendaciones para salir indemne de un incendio. Tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, un incendio de vivienda en un bloque de piso, tenemos que intentar, si podemos, quedarnos en el restaurante de nuestras casas. Yo sé que es difícil después ver esas imágenes. Una puerta, pero una puerta a nuestra casa, la que sea, incluso de cristal, lo que sea, lo que va a hacer es que va a ralentizar la propagación del humo. Entonces es muy importante cerrar y ver las puertas a las que podamos al fuego, todas las que podamos. El jefe de zona de bomberos en la Bahía de Cádiz, Ignacio Pérez, también ha alertado de la falta de conocimiento que aún existe en la prevención. No solo ha señalado la recomendación de evitar dejar fuegos y estufas eléctricas encendidas o sobrecargar las regletas. El tema eléctrico también es algo que siempre nos preocupa. Todos los años tenemos algún tipo de incidencia. Y bueno, hoy también hemos hablado de los patinetes eléctricos, estas sobrecargas, es que hemos tenido algunos incendios, es decir... Pérez ha incidido también en la importancia de instalar en las viviendas detectores de humo o fuego que verdaderamente pueden salvar vidas. Para nosotros es lo más, una de las cosas que yo creo que en el momento que consigamos que sea de obligado cumplimiento y que nos lo tomemos más en serio en España, va a disminuir mucho el número de víctimas en España. Unos productos muy fáciles de adquirir y cada vez más eficientes en conectividad como en operatividad. Lo aconsejable es ubicar uno en la cocina y otro en el salón. El 50% de los incendios de vivienda, yo diría que en torno a 60, se producen en el salón. Regadores, estufas y demás, y el salón es un sitio muy competitivo. Entonces, el salón sería un buen sitio para colocar un detector de incendios. ¿El de humo o el de temperatura? El de humo. El de temperatura solo en la cocina. Según el jefe de bomberos, en un incendio es imprescindible mantener la calma, intentar controlar la situación dentro de las circunstancias. Es fundamental no pararse ni volver a por objetos personales y siempre seguir las instrucciones de bomberos y cuerpos y fuerzas de seguridad.